house apartment room habitación living room sala de estar bedroom dormitorio bathroom baño kitchen cocina dining room comedor office oficina oficina garage 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 garden jardín balcony balcón 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 window ventana ventana door puerta 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 roof tejado tejado floor piso piso wall pared 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 ceiling techo 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 cama sofa sofá table mesa mesa chair silla 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 lamp lámpara 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 curtains cortinas cortinas mirror espejo 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 estante cabinet armario drawer cajón closet armario bedside table mesa de noche mesa de noche dresser cómoda cómoda toilet inodoro inodoro sink lavabo lavabo bathtub bañera 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 shower ducha ducha towel toalla toalla toothbrush cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo de dientes pasta 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 de dientes acondicionador hair dryer secador de pelo laundry lavandería washing machine lavadora dryer secadora iron plancha ironing board tabla de planchar vacuum cleaner aspiradora broom escoba 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 x escoba 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 escoba